La tercera fecha tiene muchas ganas de romperla de vuelta, así que no voy a dar muchas vueltas. ¡Que pase al escenario! ¡Di-Booook! Yau, yau, yau. Sí, volví, volví así en el boom-bap, mejor que a mí no me discutan. Las reglas están hechas para romperse, no buscan la fruta, el talento de siempre, pero más ganas que nunca. No pido disculpas, no pido perdón, controlo cada fucking situación. Asiento tras asiento están vacíos, tranquilos, que los relleno con mi estilo, con espíritu rapero, que es del bueno. Website para ser sincero, letal como yo le pego a la pista, soy un liricista y la noqueo. Saco chispas y termino prendiendo todo fuego, como le pego, subo la escalera, un escalón, dos escalones, dos escalones me quedan. Así es la vida y así se supera, porque esto de las rimas no es la cosa pasajera. ¡Oh, my God! Bueno, fuerte ruido ahí, Dibuc. Muy bien, papá, ¿cómo estamos? ¿Ah? Casi me deja colgado. Quiero presentarlo a él, directamente de la capital de la fe. Mi brother desde Luján, que tiene ganas de romperla esta vez. Quiero un fuerte ruido para mi hermanito, Kiro. Yo, decime que son muy buenos para contar, así que por favor me acaban de presentar. La cámara está siguiendo a un talento ejemplar, por eso lo bueno siempre se hizo esperar. Yo lo rimo de una forma que es tan frecuente, por una sola cosa el mejor del occidente. La gente quiere pensar porque yo soy tan frecuente, antes de ser doctor tenés que ser un paciente. Nene, yo rapeo de una forma agresiva, por eso si rapeo yo le doy la bienvenida. A los que quieran soltar solo este autoestima, directamente haters yo le muestro la salida. La bienvenida, subo todo este juego. Es como subir la escalera al cielo, en cambio mi palabra no piensa cupir un ego. Y si yo me caí, me voy a levantar de nuevo. ¡Oh my God! ¿Qué es lo que papi? Estos pibes están todos prendidos de fuego, mi hermano. Séntate tranquilo ahí. Voy a presentarla a ella. Talentos femeninos en el bóler MVP. La liga donde hay más mujeres metidas acá. La quiero presentar a ella, Old School. Ya saben que es una real OG. Directamente desde el South Side. ¿Qué pasa al escenario, bracita? Salgo de la oscuridad, directo con luz. Porque sé que en ese track puedo dar el plus. Primero en combate a free, después en Red Bull. Y ahora para el brand voy a dar a full. Porque sí que me siento flotando en el beat. Cuando me consideran fucking MVP. Me buscan a mí, me están nombrando a mí. Porque saben que en mis rimas aparte van con skin. Y sale de una, de dos, pero yo soy resegunda. Saben que en mis rimas siempre sonarán profundas. Que soy más rotunda. Y que siempre va a llevarme hasta la muerte lo que le llaman el boom. Va a punto. Pero a punto y coma. Va a seguir la oración. Va a sentirme bien campeona. Representando este lugar y en otras zonas. Porque soy la reina que no necesita corona. ¡Oh, my God, baby! Talento femenino ladrando en la casa. All right. Directamente desde Mar del Plata City. La bestia del punchline. El metro veinte de punchline más afilado que viste en tu vida. Que pase al escenario. ¡El K3! Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Pura mierda. Metro veinte sí, pero lo llevo entre las piernas. Lo que me cuelga. Juegos para los que vengan. One, two, three, four, five, five. Pa' que se entretengan. Dame un fight. Lo quemo como Mary Jane. Volando en los platos. Negro como este DJ. Shout out para el Farouk. Este es mi estatus. No soy gallego, pero rapeo. Y soy como el Satu. Legendario. Mi flow de barrio. Le doy a varios. Oh, man, soy extraordinario. Y mientras subo en este escenario. Vaya sabiendo todo. Llegó el gesto al vecindario. Oh, my God. Este pibe sí que está afilado. Está resarpado. Tiene un metro veinte entre las piernas. Y viene haciendo el candado. No, bueno. No me iba a quedar sin responder. ¿Ok? Directamente de Southside. Quiero que pase mi hermanito el flow. Ey, yo. El Cusa. Ey, yo, no sé, baby. Ah, tráguenlo como Wasabi. Que llegó de él. El fucking like Jagami. Traga el verso. Más perverso. Esto es más allá de lo que entienden. Creando mi maldito universo. Verso. No heridades es lo que hice. Cuando hice esta mierda perfecta. Que el resto contradicen. No sé lo que dicen. El rap es un planeta y no pienso destruirlo. Tengo la cara de Freezer. Quiero hacerlo como siempre. Con estos ojitos perdiditos del oriente. Con estas canitas y hacer un recipiente. De este hip hop que me volvió un tipo contundente. Oh, my God. ¿Qué onda, papu? ¿Cómo estamos para hoy, eh? Repiado. Repiado fuego. Quiero presentarla a ella. Ya sabemos que viene desde Misiones. Ya sabemos que tiene punchline. Ya sabemos que tiene actitud. Pero sabemos que la viene a romper en esta fecha. No lo sabemos hasta ahora. Que pase, Cray Luz. La voy a romper y vean el vuelo. Que ahora mismo yo hago vibrar este suelo. ¿Sabes por qué? A esto no lo tengo miedo. Ya rapean como quieren. Yo rapeo como quiero. Y ellos no se pueden ver. Porque sé que a mí nadie me va a defender. Porque yo se derrape, yo se derrape. Y ahora vengo con todo. Nadie puede detener a este ser. Lo comparen con Lucifer. Vengo de las tinieblas. Ahora no pierdo la fe. ¿Y qué? Veo como tambalean. Ahora van a ver triunfar a esta misionera. Y ahora subo la carrera. Y pongan a oponentes que lo dejo para afuera. Listo. Bueno. Bueno, mucho talento por acá, hermano. Talentos del West Side. Quiero que pase mi brother que tiene un peinado espectacular. Que pase al escenario mi hermanito Dinámica. Un peinado espectacular. Es lo que me dicen, pero yo no me sé peinar. No me peino, a veces estoy despeinado. Como mi rap desarreglado, 0% preparado. Sale todo, todo improvisado. A veces soy un desastre, a veces un desordenado. A veces soy lo que no quiero en la casa. Pero lo canalizo y lo convierto en estilo de plaza. Yao. Lo canalizo y lo convierto en energía. Nadie sabía que podía con esta alegría. Pero está el DIN allá subiendo la escalera. Y si con la mente se esmera va a llegar hasta la cima. Digan lo que digan, puedo rapear una más. Saludar a la gente que está acá. Pero no soy Kai y tampoco cobra. Pero si hablamos de acá, el estilo se sobra. Yao. Un manigma G. El micrófono. Quiero presentar a ella. Ya saben quién es. Fue talento, revelación. Hoy estamos en la tercera fecha. No sé si está Revy del otro lado, pero... ¡Que pase, Stanner! Oh, que pase, Stanner, que es la más rapera. Que puede vencer a raperos y hasta cualquiera. Gracias por el penal al sabio, al licha. Y gracias a Valer Brant por estas billchas. What up? Soy de boca como siempre. Representando bomboneras. Ahí está toda mi gente. No me importa que digan acá todos los dirigentes. Faca a Angelice y le mentiste a mucha gente. Oh, shit. Yo no estoy con los mafiosos. Estoy con el flow mío. Rosalía, sí, Lord Rosso. Ok, los raperos saben que esto es cosa mía. Un día de la osa y al otro Rosalía. Oh, my God. Chocá ese puño, chocá ese puño. Chocá ese puño. Esto se da para bizarrarlo. Bueno, ya está. Si vos no querés chocarme el puño. Así se hacen las cosas en el West Side. All right.